Este es mi primo Van a regañar ¿Quién te va a regañar? ¿Quién te va a regañar? Así como toman en el rancho Este vato no se pone en pedo Yo ya estoy de toda verga ya ¡Hola, hola, hola! ¡Primo! ¡Primo, ey! Suscríbete al sueño americano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le di a estos, pero ya no los vienes Ya estoy de a ver a otro Ya estoy de a ver a otro ¿Cómo no? Antonio, ¿cómo amaneció? Bien, bien Ey, le iba a decir ¿La vamos a seguir hoy o no? ¿No se acuerda que nos invitaron a una sección? Sí, pero ¿en dónde? Esta sí va a ser una discoteca, discoteca Pero ya más tarde, ¿pero se anima o no? Para mí ¡Nah! ¿Qué es eso, chicos? Bienvenido de nuevo a otro video, hermano Quiero decir gracias a todos ustedes Cada video que he estado deslizando Ha estado haciendo números Y es un buen sentimiento Es un buen sentimiento Pero hoy, como pueden ver en el título Voy a tomar mi undocumented No quiero decir emigrant Porque creo que eso suena f*** Undocumented cousin To a club Este es mi primo, Antonio Apenas llegó ayer As soon as he landed Le dije, primo, lo quiero sacar Al antro Aquí en Houston Porque sé que nunca ha venido para acá Por la razón que te traje al mall Es porque te quiero agarrar ropa Después de eso, vamos a ir al antro Pero ahorita tú vas a escoger Lo que tú quieras Lo que tú quieras usar Y yo te lo voy a comprar Está bien Ok Sé que eres de allá de The Motherland No me preguntes nada Tú nomás hazlo Ey, yo, what the f*** The only reason why I'm doing this Is because whenever I'm drunk I start thinking about the struggle And I start thinking about The old times, you know what I'm saying So this s*** is gonna loosen me up And it's gonna be like Alright, f*** it Get the Hugo Boss Antonio, vamos a tomar un shot Por la vida Porque llegaste con bien Porque estamos aquí Y porque hablamos español Dale, un shot de tequila Y por la salud, papá Y por la salud Pero, diles a ellos también Salud Salud A todos los que están viendo Pero háblele con huevos Ya llegaste aquí a los Estados Unidos Háblele con huevos Tengo nervios todavía No Ey, this is like an actual mexican So I'm actually drinking with an actual mexican ¿Y nos parecemos primos oá que no? Comenta abajo en los comentarios Si parecemos primos o no Yo creo que no, la verdad Aquí va el mío Salud Antonio, primero que nada Vamos a tomarnos otro shot Pero quiero que pongas una canción La canción que puso No sé si se escucha Otro shot Por las bendiciones Y porque aquí está el primo ya Dale pues Macizo, macizo, macizo I'm actually excited, bro I thought about this idea today And I was like Fuck it, I'm gonna film it All right, let's get a shot Let's go inside, man Saludos a México Dile, dile de dónde eres Saludos Saludos a Durango Dile, comemos Ponte vergas Antonio Dile Tú eres él Tú eres él De Durango, México, papá Ya no se vamos a meter Y Antonio me dice Vamos a tomarnos otro shot Para los nervios Para los nervios Porque dice que todavía está nervioso Yo también estoy nervioso Esta es mi primera vez Grabando en el mall En un chingo de gente No te preocupes Yo también estoy nervioso Por eso estoy diciendo que sí Para el shot Sí, otro Dale pues Mira Puro éxito Puro éxito El security ya nos está mirando Ya A lo mejor ya le habla a la policía Las cosas que hago Para el pinche internet Ese güey no quiere amanecer mañana ¿Cuál es su estilo? Será americano Tal vez mexicano Pero tiene fin Tal estilo italiano Yo te puedo vestir como me he visto yo Pero creo que no Es lo mismo No, puede quedar Pero no sé si le gustaría O psycho bunny El psycho bunny ¿Sabe qué es el psycho bunny? ¿Eh? ¿Qué es? ¿El psycho bunny no sabe qué es eso? Yo pensé que es lo que saben en México ¿Qué es lo que le estaba diciendo allá Ayer en la moja? No 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 Lo primero lo voy a decir en el psycho bunny Y luego ya usted me dice si Si le gusta o no Ahí Y el Armani exchange Burita Imani Esa es esta perra ¿Tú chido? Sí Sí, this is something I would wear Like If I had to go like the winner out I'm wearing something like this Shot, 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 shot Aquel es el psycho bunny Mira, con esta Ni tienes que decir nada tú ¿Qué dice? Mirele, mirele Usted no más miren alrededor No, we're not recording No All right, guys So as y'all can see This lady kind of ruined the video She ruined the whole experience for us at Dillard's She called the cops right after this And then we ended up getting kicked out De lo que ha mirado, ¿qué dice? ¿O no le gusta nada? Esa es tan chida ¿Cuál es? Agárrala, agárrala Dígame cuál Enséñame cuál está chida ¿Cuál es esta? ¿Cuál quieres tú? Esta Nos están corriendo de Dillard's Que supuestamente estamos haciendo un puro desmadre Pura cosa malandra Ni hicimos nada Le pregunté a la muchacha ¿Qué size es esta? La otra pura vieja Que no le dan No hace no Por eso está enojada Porque no tiene en su vida Nos dijo que nos fuéramos Que no podíamos grabar Que ni siquiera nos podían vender la camisa Vamos a tratar de buscar otro Psycho Bunny Y si no, pues ya al último Venimos acá y le agarro esa All right guys, so we made it to the bar We're about to get some more shots Because I still feel like he's acting a little shot He's still being a little quiet, so So fuck it, we run off Diles, diles a la cámara de donde eres Para que la gente te conozca Para que sepan Ajá Manny has work at 20 minutes He's gonna show up 10 shots in Hey Manny, you gonna be able to function I think so Bro, he's 10 shots in bro Va a trabajar, pero ya va bien pedo Muy bien, muy bien So this is the shirt that we're gonna get for him So this is the one he likes So we're gonna get him the shirt This bitch is $130 I was gonna get him a whole outfit, but Chillin 10 shots in Guys, I need to know I'm already faded I'm faded Hey, sabes que es bombshells? Sabes que es bombshells o no? No sabía Should we show them what bombshells is or not yet? Should we show them what bombshells is? Es la camisa que le agarramos Le agarramos un pinche psycho bunny a la verga No nos conocemos muy bien Dame chance Y te voy a enseñar lo que es el sueño americano, Antonio Ten fe en mi cuando reces Confía en mi Reza por mi ¿Quieres decir bombshells? Oh Es como Es que no lo quiero decir Soy nuevo No, si, si, pero Es que no te quiero decir Como que Tomas Y luego Muchachas caminan Como en Como se dice Faldas Con el culo afuera Así I'm kidding, I'm kidding Vamos a ver Vamos a ver No vamos a ver Lo que es bombshells I just cut the camera ¿Qué dijiste? Otro choc We're gonna take another shot F*** it, otro shot Por el pinche psycho bunny Another shot, man Another shot Y'all f***ing see it Another shot ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás pedo? Ya, ya no puedo ¿Ya estás pedo? Ey, saludos a toda la gente de Durango Si estás viendo este video Y eres de Durango, México Comenta Comenta Down below ¿Crees que somos alcohlicos? No, todavía no Todavía no Todavía estamos bien Todavía estamos bien Bro, ¿Por qué estoy mirando? Swaggy ¿Por qué estoy mirando? ¿Por qué estoy mirando? Swaggy ¿Por qué estoy mirando? Podría que mantener este vestido Para esta noche F*** Dile 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 Suscribanse Pero dile Dile Suscribanse Con huevos Antonio Con pinche huevos Suscribanse a la verga Porque si no No a la verga No 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 Van a regañar ¿Quién te va a regañar? No ya ves ¿Quién te va a regañar? Tía Bro, no te preocupes de lo que va a decir mi mamá No te preocupes de lo que va a decir mi mamá Tú no te preocupes Tú nomás Tía, si está viendo Dile que se su... ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, sí Suscribanse, comenten y denle like ¿Ha venido algo así antes? No Básicamente voy a mostrarles ¿Qué es la mamá? Y esto es básicamente El pregame To the pregame To the pregame Me invitaron a un baby shower Pero no sé si quiere ir a un baby No, no Tía, si lo está viendo Era la... Perdón La idea de él Yo me quería venir para... Yo ya lo quería dejar en la casa No es cierto, tía No, yo le dije Ya te voy a ir a dejar allá con mi mamá Y dijo No, vamos a otro lugar No, tía, no es cierto Tengo que ir a un otro ¿Cuántas aguanta es lo mejor? Bueno, después de esta vez vamos a ver por qué Vamos a tomar pues Aquí el primo dijo Quiero tomar Y está tomando Yo creo que nos pegue el aire 500 balazos Súbelo, súbelo La vida es padre A veces no piensas como Damn Tú fuiste el que ganaste La... El este de los mecos Casi Cuando le... Cuando echas los... Sí, los mecates Ajá Adentro de la muchacha Como... Cuando van todos nadando Tú fui del que ganaste De todos De los millones Sí, sí, sí De los millones que podían ganar Fuiste tú ¿Cómo te sientes de eso? Bien Aquí estoy Por eso digo que la vida es maravillosa Porque aquí estamos ¿Quieres otro? ¿Tú? Si tú quieres yo quiero Ya, el turno Ya Tía, nuevamente perdón Dile a la muchacha que nos está teniendo Dile cuál es tu nombre Pero habla por inglés ella El tercer shot De MomSells Mi nombre es Y este es mi tercer shot ¿Leslie son los noios? Ya estaba mal Ya estoy rayendo Todo Sprinkle Los jóvenes Todos 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 Eras jóvenes Algo Algún día Todos éramos jóvenes Ahí me vino bien verdad Hoy fue presentable ahí nomas para que vayan le digan dale no vaya a venir el policía otra vez porque ya eso fue ya que se va a cuidar zapatos dime ¿quieres otro? ¿tú? sí, quédate una otra quédate una otra déjame a mear ya una vez meando no gracias ¿tú quieres ver el video? sí ¿tú quieres ver en cámara? ¿tú quieres ver en cámara? yo ¿quién eres? ¿cuál es tu nombre? ¡Actually! ¡Fuck it! se ve como coreana o se acaba de levantar oye como son las muchachas de México tan bonitas son bien renegadas ¿qué es eso? renegadas enojonas ¿enojonas? intentalo voy a buscar una mexicana no sabes lo que yo quiero yo quiero una muchacha colombiana yo conocí a una muchacha en Chicago que era colombiana y me estaba hablando hablé con ella como unas horas no la puedo olvidar ni siquiera era como mi novia ni nada pero nomás no la puedo olvidar un shot por no un shot por la muchacha que no la puedo olvidar en 2014 cuando era el mundial Colombia estaba jugando contra se me hace que era Uruguay no me acuerdo quién pero estaban jugando contra alguien y la cámara pasaba a los fanáticos ¿me entiendes? y luego una muchacha colombiana hermosuras 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 esa es la más bonita que he visto en mi vida colombianas colombianas y no lo podía creer tenía 14 años y estaba en mi cuarto como quiero ir a Colombia y quien quiere la visa y quedarme ahí quien quiere la visa ya se me están poniendo los ojos chinos como la muchacha déjame si ya ahora si no no después de esto ahora si porque tenemos que llegar a donde tenemos que llegar si estás tomando ahorita también o si tienes algo para tomar aviéntate un shot grabalo y mandamelo en Instagram y yo voy a cash a alguien que hace eso yo voy a cash a $20 este shot es para nosotros y para ustedes también y para los que están viendo ya anda bien estúpido ya anda bien estúpido ahora si ya estoy ya olviden olviden eso ya no estoy en mi sentido ya ya no estoy en mi sentido 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 la voy a preguntar por su nombre o la pregunta si esta bonito verdad o estoy pedo no 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 esta bien yo creo que ella con 5 shots ya le gusta de todo bueno mujeres a ver que tipo de mujer te hagas a ti a mi me gusta me gustan mucho las colombianas pero también las mexicanas si me gustan las mexicanas pero veo puro México puro México puro México es que no has visto es que no has visto no has visto no hey tienes que mirar tienes que mirar es que no has visto tienes que mirar no hondureñas también hondureñas no no yo no esta otra esta fue una colombiana ahorita ya va a decir que una hondureña no una hondureña yo conocí una hondureña te enamoro no me enamoro pero te enamoraste esa cosa pero yo estaba como wow sabes hablar español no ella sabe español no si sabes español eeeh a ver estas listo dale el ultimo ya ando pedo ya ando pedo donde es pura agua eh luego de esto ya nos vemos pedos ya nos vemos pedos si o no ya no 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 andamos bien alright we need more then guys we got 16 shots bro in total 150 en fucking shots te hubiera comprado otra camisa con lo que haces ahorita te hubiera comprado dos camisas no much 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 later dale 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 pero todavía no porque dale dale apenas cruzo eh apenas cruzo el camarada dale Paco dale te hun look i have so much faith en Paco oh hold on i think i already said the vlog go ahead and follow Paco on Instagram ehh sigaqlos sigalho en el Instagram Paco faith is going to be right here right here on his fucking chest bro go ahead and go show love anybody anywhere in Houston you up for a barber you up or you haven't found a barber yet go get him a boy man dale take a shot literally es Eish. Eish. Alright, so first question, what got you into editing? I think I was 14 years old, bro. And I had found something about that shit took off. I just kind of fell in love with, like, creating, like, making something out of nothing, basically. Guys, I didn't realize how drunk I was until I sat down. I realized I'm fucked, bro. My boy Paco getting down right now. Is that the brand? Yes. Who is the design, Antonio? No, no, in the next cut. It was a lot of fun, bro. No, no, no. It feels late as fuck, I'm not gonna lie. No key. But it's about to be 10 p.m., so we're about to head out in a little bit. Yeah, in a little bit we're going to go, eh? Yeah, so that it's ready. So that it's the fucking... Psycho Bunny. Yeah, the Psycho Bunny. Ah, look at my boy. Mira, ira acá el compa, enséñale, estrénele. Estrénele, estrénele. Estrénele, estrénele. Estrénele el... Even if he brought all whites too. Nah, te miras bien chingón, wey, de la neta. Ni... Ni mentirlo, wey, la verdad. Le falta la cadena. Sí, ¿verdad? Una cadena. Ahí está, con la de San Julita. No, wey, te me hagas con malo, wey. ¿Estás listo? Later. Ahora acabamos de llegar aquí, con el camarada Dilo. ¿Estás listo? Listo. Empínate, dale. No, dale. Para eso venimos. La más tantito, tantito. Para eso venimos. Loosen up. Yeah. Ok. Esto es para el vlog de Edwin. Estamos hablando español aquí. Ey. Bienvenido. Me la dedico a ti. Artur. Ahhhh. Eh, buen. Yeah. Mira, está poniendo su hígado en riesgo para su entretenimiento. Ajá. Ok, so like, share, subscribe. Mira ahora la cámara, ¿cómo te sientes? Me siento como me veo. Ajá, me gusta. Me siento como me veo. What the fuck? That's funny as fuck. Ahorita estoy pedo a la verga. Ok, ok. Pero Edwin, si no estás suscribe. Si no estás suscribe. Si no estás suscribe. Eres un hijo de puta. Eres un hijo de puta. Otra vez, dilo otra vez. Ey. If you're not subscribed to Edwin, eres un hijo de puta. Suscribe to Edwin right now. Y'all boyfriend shit on y'all. Y'all not fucking press it. Suscribe? Suscribe to Edwin. He'll get you right. Suscribe, motherfucker. Heeeesh. Ahora sí. El doble, el doble, el doble. ¿Cómo que nomás te sienten cinco? Oh, ya, we got a little bro right here. Nah, ya, this motherfucker killing the bottle. Así como tomar en el rancho. Oh, no, ya, nah, cuz nah, pee, bro. I would have been down, but I had somebody tell me also that they were coming to Lincoln, and they was gonna buy me a bunch of shots, so. I ain't really even trying to get on that type of timing, cuz last time I was at Lincoln, that I was faded, gang. I mean, you were doing some faded shit. Gang, I lost my clothes, gang. Yeah, my plan is to get this motherfucker faded. I don't know how his fucking liver is so strong. I've been trying to get broke faded since 5pm. That shit does not work. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo ya estoy de toda verga, ya, ya, ya pasé mi límite, ya, yo ya estoy de todo el diez, al once, al doce. Iban a chocar. Suscríbanse a los que no se ponen pedo, así como Johnny Bravo. El señor Sacobani, el señor Sacobani. A su madre. Mira, ¿y esta también lo tiene, mira? ¿Esta también lo tiene? Ohhhh. Sí, sí, sí. Ahhhh. A ver, ya. A ver, ya. A que no se besan 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 Like you know like shut up Stop the cat This for the vlog Why would I be careful? Yeah that's true Why would I be careful? I did it What's your name? Tori? Unos tacos Unos tacos ¿Te divertiste hoy? It's already after man, it's already 3am This is like after after Now honestly in all seriousness I don't understand how this motherfucker's not drunk bro I've been trying to get him drunk since 5pm I don't understand Un brindies Por los borrachos Por los borrachos Para el centro y para dentro Cheers Salud Salud No 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 Skin No No A su madre. A su madre. Te vamos a poner los piches. A su madre. ¿Cuánta gente sueña de estar aquí? ¿Cuánta gente sueña de estar aquí? Y tú estás aquí. Tú eres él. Tú eres él. Nunca, nunca, nunca se te olvide eso. Dos. Facts. Facts. ¿Por qué te tomaste dos? Facts. A la verga. Molazo a la verga. Tú eres la pelota, güey. Todo me puede decir la pelota, güey, pero... I can't believe I broke my glass. Ya. Oh, damn. No, no, no. Vamos a estar igual que yo ahorita. Salud a mi papá allá en Tamaulipas a la verga. Mira, esta paella que está comiendo un taco. Maldita sea. Me pide vacaciones. A su madre. Uy. Tómale, güey, tómale. Mira, todos estos gatos están aquí que hay que esto, que las vacaciones y que la verga. Mira. Salud. Hัble en haza de baía. No, vamos a dar la prueba. ¡Haldá las mil cantas! ¡Hey! ¡Gracias!